Mami decía que había que llegar a la gracia. Y han sido eso bien. Lo han aprovechado todo. Todos los viajes, todas las cosas que hay. Se muertan bien, siempre hacen caso. Hacen muchas cosas que lo hacen. Estar aquí y juegan mucho. Y hacen todo lo que les digan. Y con la cultura, ¿cómo han ayudado a la cultura? ¿Y a la escuela, a tu abuelo, a tu mamá, a tus tías? Bien. Apoyan los restos, mi mamá, a tu abuelo, 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 a tu abuelo. Todo lo que dicen, lo hacen. Y siempre, pues, siempre quieren hacer esas cosas como siempre se deberían hacer. competitive. Todo lo que quieren hacer. Tome a la escuela. ¡Valeo! ¡Valeo! Tome, te digas tú. Ya, tu amante. ¡Valeo! ¡Esa sí! Saludos, soy el Dr. Daniel Martín Ortiz, llevo cerca de 30 años en la escuelita, primero como padre y ahora como músico y tocador. Comencé con un bachillerato en el Universidad de Fordham, en el Bronx, una maestría en arte en Colombia, una maestría en ciencia en Colombia, en el Universidad de Colombia, y un doctorado en psicología clínica. Lo digo porque para mí lo más importante ha sido ser miembro de la escuela como músico, como padre, como tocador, porque todo lo que aprendí como psicólogo se fue mejorando y afinando a través de la música. Siempre he dicho que soy un mejor psicólogo porque lo que aprendí en la escuela a través de la música y el efecto de la música sobre las personas ha ayudado mucho. Yo he visto niños venir aquí con diferentes situaciones en versión especial, salir bailando y hablando lo más bien, niños que supuestamente no tenían coordinación y salen bailando y tocando y cantando. Y también he aprendido que la música es el camino, uno de los caminos de las artes que ayuda a todo el mundo. Como padre y como músico, esto me sirve como terapia cuando yo vengo aquí los martes y los sábados. A veces tengo como psicólogo mucha presión de escuchar los problemas de las personas y cuando vengo aquí y toco y canto, se me ayuda a todo y me siento como sanado en ese proceso. Así que yo no sé por qué me están dando un homenaje porque la verdad yo no merezco lo que los merece la escuela porque ha prohibido este ambiente, tanto en Playista como aquí, para ayudarnos a todos, mantener en contacto con la cultura, con las raíces. Conocí a Don Rafael, su esposa, Modesto, Ketty y toda la familia y es mi familia extendida. La bomba, la plena, la sigo tocando. Luego, en algún momento estaré cantando con Modesto y luego nos iremos por ahí a bailar bomba y plena. Así que es un honor recibir este homenaje. Gracias por pensar que soy merecedor de esto. Y ha sido un tremendo placer estar aquí los 30 años. Gracias. Saludos. Mi nombre es Sandra Hernández. Soy madre y pertenezco al grupo de Cimiento de Puerto Rico, de aquí de la escuela de Doctor Modesto Cepeda, de la escuela Rafael Cepeda Piles. Yo llegué aquí como para los comienzos del 90, cuando traigo a mi niña, en aquel momento tendría como algunos 6 años, para que ella aprendiera de sus raíces y de la cultura nuestra. Llegué a Playita cuando eso estaba, ¿verdad? La escuela estaba ya en Playita. Ella entró después de estar cogiendo clases en la escuela, ¿verdad? En la clase de Kinder Bomba. Ella entra luego a ser parte de los Cepeditas, ¿verdad? De la escuela. Ella estuvo unos años perteneciente a ese grupo de los Cepeditas. Luego pasa a ser de Cimiento de Puerto Rico. Yo, en un momento dado, ella, ¿verdad? Está en Cimiento de Puerto Rico y yo me la acerqué a Gladys. Porque a mí, pues, de eso yo lo siento desde, ¿verdad? Desde pequeña. Yo he sentido esto profundamente en el alma, lo de la cultura. Y, pues, en un momento dado descubrí lo de la escuela de Bomba y Plena de Rafael Cepeda y yo dije, wow, yo tengo que llevar a mi hija a esa escuela. Porque mi hija tiene el don y el talento y yo sé que ella le va a gustar. Y luego de eso, pues, yo me uní al grupo de Cimiento de Puerto Rico, ¿verdad? Para ese tiempo, que decir, estuvo como en Cimiento, que entra Cimiento. Luego de eso, decir, ella crece, ¿verdad? Está en high school, se tiene que ir a estudiar a la universidad. Pues, como todos estudiantes de esa edad, pues, tienen ya su vida, que tienen que comenzar estudios universitarios. Y ella, pues, tuvo que, como que hacer un stop en ese momento en lo de la cultura acá con el grupo, porque, pues, se tenía que dedicarla a la universidad. Pero yo, pues, me quedé, porque yo dije, bueno, yo tengo que hacer una labor con esta escuela. A mí me gusta, me nace, lo siento del alma y el corazón. Y yo me voy a quedar aquí, además de que estoy, ¿verdad? Pertenezco al coro de Cimiento. Yo quiero hacer una labor comunitaria. Y, pues, me quedé dando, ayudando en todo lo que pudiera, para lo que haya que hacer, qué es lo que tenemos pendiente, qué es lo que hay que hacer, todo. Porque, de verdad, lo hago con el corazón y con el alma. Y, para mí, ha sido, ¿verdad?, un honor que Modesto, pues, haya, ¿verdad?, hecho este tipo de selección, de escoger a Daniel Martínez y a mí para este tipo de homenaje, que entiendo yo, como dice Daniel, pues, esto lo hacemos de corazón, realmente, ¿verdad?, que la escuela es la que se gana todos estos premios y todo este homenaje que deben de hacerle, porque por todo su talento y todo el tiempo que han estado aquí dando de lo de ellos para el mundo. Pero, nada, lo único que puedo decir es que estoy simplemente agradecida por, ¿verdad?, habernos tomado en cuenta y que aquí estamos y seguiremos estando mientras Dios nos dé vida. Así que, gracias Modesto, gracias Gladys, gracias Brenda, la familia, Joan, Exan, Ángel, ¿sabe que estoy aquí? 100% los quiero. Gracias.